Damas y caballeros, encendemos nuestro canal de YouTube para también tener en cuenta que pueden ustedes revisar más allá de esto que estamos sacando en vivo. Pueden también ver nuestro canal de YouTube donde vamos a ver la transmisión. Y vamos a hablar con Marcelo del Parque de la Memoria, quien ya tenemos en línea sobre una actividad que se va a realizar el día sábado. A ver si nos escucha. Hola Marcelo, ¿nos escuchás por ahí? Hola Tom, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes. Bueno, buenísimo. Bueno, te llamamos porque vimos esto que apareció como un flyer, que aparece una invitación, celebración de la Pachamama en el Parque de la Memoria Río Ceballos. Contanos un poco. Sí, así es así. Este año, este sábado 4 de agosto, vamos a realizar por primera vez en el Parque de la Memoria una celebración de la Pachamama. Fue una idea muy interesante. Surgió hace un año exactamente en el medio de los reclamos por verdad y justicia para Santiago Maldonado. Pasó que la gente de Generación Maíz, que es una de las agrupaciones de habitantes originarios de acá de Río Ceballos, nos propuso o nos dijo o nos inquirió acerca de por qué no estábamos tomando en cuenta la lucha por la tierra. Nos pareció muy interesante y este año vamos a hacer confluir en esta celebración muchos aspectos, porque la idea no es celebrar a la Pachamama solamente, sino también hacer memoria y celebrar a sus luchadores. Y cuando decimos luchadores, entramos un poco en la temática que sucede alrededor del acceso a la tierra para las clases populares. Así que nos van a estar acompañando en este festejo el Movimiento Campesino de Córdoba. Van a venir los compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba a contarnos sobre su lucha y sobre su experiencia. Van a estar los compañeros de Jóvenes al Frente, de Juárez Selman, que fueron desalojados hace ya unos meses y que ayer mismo también estuvieron rodeados otra vez por la policía en la capilla donde están en Juárez Selman. Van a estar organizaciones ambientalistas de acá de la zona, de las Sierras Chicas. Y bueno, y nosotros del Parque de la Memoria y están todos invitados. La idea es abrimos una boca para la Pachamama para hacer ofrendas que va a quedar abierta para los sucesivos años. Y nos juntamos todos a las 11 de la mañana, vamos a hacer esta ceremonia y después, bueno, hay que traer comida para compartir. Nos quedamos ahí a comer en el parque, va a haber un guisito también, pero está bueno llevar y compartir y ofrendar. Así que hay guiso y hay guitarreada y la idea es pasar un día, digamos, agradable, haciendo memoria de nuestros luchadores y celebrando a la tierra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un abrazo muy grande para todas estas personas que trabajan ahí, ¿no? La verdad que es momento y ha llegado agosto con muchas cosas, ¿no? Justamente lo de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado, la memoria y el cuidado de la tierra. Hablando de esto, ¿no? De la tierra, arrancaba el programa diciendo el cuidado que tendríamos que hacerle todos los días a la tierra, ¿no? Y la necesidad también de mucha gente que trabaja por la tierra, ¿no? Como el Movimiento Campesino de Córdoba y las personas que han quedado en la calle también por tierra. Exactamente. Pensábamos un poco en eso, cómo en la historia, digamos, nosotros somos familiares de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Eso es lo que somos, el parque de la memoria. Y hacemos memoria de compañeros que fueron asesinados o desaparecidos durante esa época. Pero, digamos, algo que hemos transitado todos, habíamos aprendido a ver cómo también nuestra lucha está inmersa en luchas mayores, en historias mayores, que por ahí le dan sentido, ¿no? Entonces, qué sé yo, veíamos esta historia repetirse siempre que las clases populares quieren acceder a la tierra, a una tierra donde desarrolló su vida. Sin embargo, vemos cómo los poderosos se llevan la tierra sin pedir ni permiso. Al contrario, por lo general se llevan la tierra exterminando etnias, exterminando trabajadores, literalmente. Sí, sí. Así que, bueno, un poco es juntarnos a celebrar que estamos acá, que somos defensores de la tierra y que tenemos memoria para seguir adelante. Buenísimo, Marcelo. Entonces, la invitación está hecha para este sábado, ¿no? Que vamos a estar ahí. Sábado, entre las 11 y las 5, cáiganse. El parque de la memoria es un hermoso ambiente para pasar la tarde. Y va a haber mucha gente tocando guitarra, pasando la vida. Perfecto. Bueno.